y Barra, pero yo creo que ya lo está calculando mal. Por ahí le anda ya ganando Gerardo Fernández Noroña con lo que arrastra luego de los dislates y resbalones del carnal Marcelo. ¿Cómo ves tú, Manuel? Bueno, aquí una y otra vez, incluso un personaje que acaba de estar hace minutos en tu programa, el FIS, y muchas otras compañeras y compañeros, nos han recordado que por estatuto no puede haber tribus ni fuerzas en Morena. Entonces, ya de inicio está mintiendo Marcelo. Segundo, no puede ser la segunda fuerza porque él se salió y aceptó regresar. Su famoso grupo, abro y cierro comillas, de diputados y senadores no son de él porque él se encontraba en Francia en 2018. La gente, y me incluyo entre ellos, votamos arrolladoramente por Andrés Manuel y por Morena, no por Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard estaba exiliado y fue Andrés Manuel quien lo rescató. Esos son hechos históricos, no están a debate. Muchas de las compañeras y compañeros de Morena y de Ebrard que están ahí, que son parte de su disque grupo, llegaron por insaculación, por tómbola, por pluri. O sea, de ninguna manera son su grupo de diputados, son diputados de la gente. Yo por eso decía, yo no me apongo a que se vayan, si se quieren que se vayan, pero tienen que dejar la curul, o más bien se la tienen que quitar porque voluntariamente no van a soltar el hueso y dejar al suplente. O sea, no, no. Nada de que me voy, me llevo mis canicas, pues claro que no. No votamos por ellos, votamos por el proyecto. Así de fácil. Y de segunda fuerza, bueno, pues Noroña es del PT, ¿no? Yo creo que la segunda fuerza sería Adán, Adán Augusto, que por cierto, acá hay otra pregunta que me estaba haciendo ayer con unas amigas y amigos. Ebrard se fue, se fue, dicen que un mes, se fue varias semanas a Europa, se fue hacia el camino de Santiago, ahí a reflexionar, en España, luego supuestamente a Italia, Ciudad Vaticana. Mientras tanto, todas las personas que sí apoyaron a Claudia después de los resultados, Adán Augusto, Noroña, que le habría dolido en el ego enorme que tiene aceptar, pero aceptó y se sumó. Pues todos ellos están trabajando, llevan dos semanas y media trabajando, y ahora este, dos semanas, perdón, dos meses y medio, trabajando. Y ahora Ebrard va a llegar y, ah, sí, quiero vencierte por todas las candidaturas y soy segunda fuerza. O sea, esos vacíos ya se llenaron, Vicente. Yo no, yo no sé cómo va a encajar este, este, el canal Marcelo y su grupo, después de que ya otras personas, pues ya están haciendo territorio, ya están haciendo volanteo, Noroña ya está en entrevistas como voceros, o sea, y, y entonces ya, y ellos nomás van a decir, sí, usted, usted, usted llega, señor, señor ex canciller, nosotros ya, nos vamos a, a la esquinita ahí, y nos desaparecemos de aquí a, a la selección. Yo creo que eso no va a ocurrir. Y, y otra cosa. Interesante. Sí, sí, es que es algo que he pensado mucho, Vicente, y otra cosa que he pensado, y, y ya ves que luego, cuando cotorreamos ahí, también luego uno echa broma, pero también lo he señalado en serio, ¿qué va a pasar con todos estos grupos de pro Marcelo en redes sociales? Que se terminaron, y, y yo, fíjate, yo no lo voy a culpar, yo no voy a culpar el señor de Marcelo promedio, que es la mayoría, pero un grupo que se fanatizó mucho, y, y estoy citando, este, no estoy yo diciéndolo, estoy citando, y terminó, y al final de, antes de que ayer anunciara, o diera esta decisión Marcelo, antier, este, se refería al presidente como viejo guango, entre comillas, SIC, este, anciano decrépito, y a Carlos Sherman la insultaban igual por su físico, eh, momia, inepta, o sea, sí, y, y, y todo porque, porque para ellos el mejor candidato, incluso hasta el mejor que presentan de Manuel López Obrador, hubiera sido, o sea, están delirando, en mi juicio, este, no quedó como candidato, y, y pues se dedicaron a insultar, y tú, tú puedes meterte a los grupos pro Marcelo, en Facebook, en Twitter, en, en grupitos de, en WhatsApp, y ese era el discurso, o sea, era un discurso facho, o sea, está muy extraño a mí cómo se interseccionó ahí, personas muy conservadoras pro Marcelo, pero a la vez que simpatizaron un poco con Morena, y cómo, o sea, yo no creo que sean nada más grupos de bots, porque hay personas, incluso, pues yo, que yo sé que tienen su foto y su perfil, son personas reales, bueno, ¿cómo los vas a, desradicalizar, y, o, perdónen el término, ¿cómo los vas a desnasificar? Porque se fueron totalmente a la derecha, nada de centro derecha, como Marcelo, se fueron a la derecha, y, y ya están hablando de un odio brutal contra el presidente, bueno, él ya va a terminar, pero, por ejemplo, cuando fue el tema de Guerrero, ya era de pendejo, estúpido, no lo bajaron, y ahora esta gente otra vez va a estar en Morena, o sea, ¿cómo va a manejar eso? Ahora sí que, la gente que se encarga de redes sociales, la gente de formación política, como el FIS, o el propio Marcelo, bueno, Marcelo no va a hacer nada, Marcelo se desapareció dos meses, ¿tú crees que Marcelo va a calmar estos grupitos, Vicente? Ahí se los digo. Pues no.